¡Vamos! Una noche más Una noche más Una noche más Que me pones a pesar Y finge que estás escuchando Hazme un deservido Y finge que me conocieras Y finge que me salve Una noche más Vendedora de caricias Hay una fe Olvidada Esta noche Estoy muy solo Y yo no quiero nunca Me aporta más Vendedora de caricias Quiere que Me haya ahora más Esta noche Estoy tan solo Y no me quiero Suicida Y finge que Soy importante Y que soy todo Para ti Y finge que me quedes Mucho corazón Oye Y que conmigo eres feliz ¡Vamos! Dímelo Y finge que soy en los mundos Con estrellas Sobre mar Sobre mar Sobre mar Vendedora de caricias Ayúdame A olvidarla A olvidarla Que esta noche Estoy tan solo Y yo no quiero nunca ¿Vamos? ¿Qué cosa está? Olviendo Vendedora de caricias Quédate Media hora más ¿A nadie más te da? Esta noche Estoy tan solo Y no me quiero Suicida Y finge que eso no es lo mismo, es diferente a los demás Y finge que no te hacían sabor a tu corazón De este tonto tomador, de este tubito tomador Y finge que yo soy tu tonto Y finge que no es ese nadie más, nadie más Me perdé hora de pensar Ayúdame a olvidar A olvidar la que esa noche soy tan solo Y yo no quiero, no, no, recortarla Oye, no, vende, tola de cariño Ayúdame a olvidarla A olvidar la que esa noche soy tan solo Y yo no quiero, no, no, recortarla Oye, no, vende, tola de cariño Ayúdame a olvidarla A olvidarla que esa noche soy tan solo Y yo no quiero, no, no, recortarla Oye, no, vende, tola de cariño No quiero, no, recortarla Oye, no, recortarla Oye, no, recortarla Y yo no quiero, no, recortarla Oye, no, recortarla Oye, no, recortarla Oye, no, recortarla